bueno así bienvenido a nuestro siguiente vídeo gracias por estar ahí pendiente y suscribiéndose y dándonos esa manita arriba dándonos ese like bueno aquí nuevamente con nelson y nelson nos trae ahí algo nuevo fácil va fácil vaya entonces es mejor que el café mejor que el café vaya ahí está entonces facilito dos equipos lo mismo lo mismo vayan así que a emeralda le gusta lo fresquito abrimos abran ahí el deber vaya ahí tienen ya el deber que les ha puesto nelson vamos a ver qué qué palabras de trabajar otra vez en equipo vamos a ir a ver allá cómo han sentido el nuevo deber que les ha puesto nelson es comida y es animal la palabra y dice la respuesta es comida y es animal es comida y animal y el nombre que tiene que poner de que de esa de que es con miedo de que la comida y el nombre de la misma la respuesta es el nombre de la misma o sea que vaya un ejemplo que lo que en esto les trata de decir que el animal al mismo tiempo es comida el comida y ahí mismo el nombre del animal y la comida solo busquen la lógica busquen la lógica busquen la lógica sienten que puede en que término hoy si lo está hoy si lo está uy se me ensuciaron y sumiendo estaba ahí que está aguado pues no hay hormigas ¡ay! de este lado no hay es chiquito es chiquito es chiquito no mi tío es chiquito jajaja jaja jajaja ¿en una que? en la pista para ver si te vieron los aviones como te dije esta es chubada jajaja jajaja ¡Ahhh! Yo dije que me dijo que tengo una pizza. No está bien. La pava no está siendo hoy. Que dice ahí en el mismo, no sé si no se trae. Fíjense que... La pava de la mente. La pava dice la comida. Está fácil, pero para ustedes lo sienten, no hayan dicho. El nombre, oigan bien, para los dos aquí, el nombre de la respuesta. Ahí dice... Ahí dice el nombre animal. Búsquenle la lógica. Puede estar así. Puede estar así. Puede estar así. La respuesta está así. El nombre del animal puede estar así. Puede estar así el nombre del animal. La respuesta aquí. Aquí. Puede estar aquí. ¿Cómo se llama? Horizontal, vertical. No, solo horizontal. No. Y yo he perdido. Vertical es para arriba. No. Ni una cuerda yo ya, pero... Ni yo. Yo en su ranchivo le miento. Ahí sí. Ahí yo. Siento. Ni comida. Siento. Ni comida. Miren que... Hoy sí lo viene domando en él. Yopo. Puede estar así. Pollo. Yopo. Así. Búsquenlo en la lógica. Ahí como es la Erika. Pollo. Yopo. Búsquenlo en la lógica. Yopo. Yopo. Pero tiene que ser uno solo. Usted sabe la respuesta. Sí. De verdad. No. Le digo yo. Ahí como es la Erika. Pollo. Yopo. Vaya. Sí. Búsquenlo en la lógica de la comida. Yopo. Harniback. Vaya. O con solo que... Vaya. Que adivinen solo el nombre. Del... Del animal. De la comida, digamos. De la comida. Menciona el nombre. Ahí. Búsquenlo en la lógica. O lo pueden escribir. Lo pueden escribir para que vaya... Lo pueden escribir aquí. Pongamos. Pollo. Deja más pollo. No le van a poner plumas. Cibar. 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 Chocos. Ahí están las cosas. Mira por allá. Díganme a ver cómo va para eso. Ya, ya. Ya, ya. Ya puesta. Si. Ustedes lo pueden escribir. Ya lo escribieron. El animalito han dibujado. No saben como es. Sí. El animalito han dibujado. Nombre. Que allí tienen que escribir el nombre. No. Ustedes le escriban eso. Que dibujando lo estamos ya. Jajaja. jajaja que palabras de paz, Claudia por un lado es comida por el otro hermano escriba, pueden escribirlo o sea, para fuchear aquí, ve un ejemplo ajá, vaya, ya ven no busquen solo en carne pues si allí, no lo imagino no busquen solo en carne no busquen solo en carne que usted diga parece pero usted me dice, no busquen solo en carne pues si allí le pueden escribir ustedes jajaja que animal tienen que poner aquí el sapo el sapo el sapo el sapo es esta lo que pueden hacer es así pueden hacer así si como les dije yo, que más ejemplo no busquen solo en pollo no se van a decir, va de pollo allá están poniendo gallina nada o sea vamos a buscar agua que no sea carne pues pero que sea comida que sea como frijol es comida pues jajaja jajaja hoy si los ha venido a fregar Nelson hoy si los ha venido a fregar Nelson no pueden poner otra pues si allí allí pueden poner vaya preguntemosle al maestro si pueden bien si que no se trata de poner una respuesta creo yo cuando piden carne que más le dan vaya verdad que no es necesario que solo una respuesta no que pueden poner más digo yo yo le digo yo que no piensen solo en carne ajá no piensen solo en carne piensen también en frijoles arroz y yo y que que vio allá esmeralda pues si yo vi que se quedo viendo bien en serio se quedo viendo no jajaja una zorra quiere dibujar a la Claudia jajaja ¿quien le quiere dibujar? una zorra ando dibujando y la zorra la zorra la lleva la zorra la zorra la zorra la zorra y la zorra y la zorra yo le dije va ya le dije yo y como le dije yo me dijo pa' le va a fijar y me dijo pa' le va a fijar No, no. ¡Fue el lunes! Pero bien, ya entendieron ya. Como ya lo dije. Pero, ¿Ustedes tienen que ir de seguridad? No, ustedes tienen que ir de seguridad. Ustedes. 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 Ah, está bueno. Ustedes. Yo le digo a Nelson que cuando vea que... Ustedes le van a buscar la lógica. Ustedes. Ustedes. ¿Ya escribieron? No. Como decía la respuesta. Nosotros estamos escribiendo aquí. Está buena la aclaración que usted dice. Y yo le digo que cuando vea que la hemos escrito. Que él nos diga. Alguna de sus que han escrito está. Ustedes elijan. Ah, está bien. Vaya. Ya le digo la mente. Comida. Normal. Ya. Está bueno. Quiero ver lo que han escrito. Vaya. 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 Ahí está la respuesta. Ya la anotaron. Quiero ver aquí. Vaya, ya la anotaron. Ya la anotaron también. Ya le he buscado la lógica. Ya la anotaron. Ya la anotaron. Ya la anotaron. ¿Cómo dijo el señor? ¿Cómo dijo el señor? ¿Cómo dijo el señor? ¿Cómo dijo el señor? ¡Más! ¡Más! La anotaron. Vaya. ¿Está sola la misma mujer? Sí. De las que han escrito van solo una. ¿Y así van a ser aquello? Ahí está el nombre de la comida y el nombre del animal. ¡Esto! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Vaya. Pero allá igual van a ser aquello. Vaya. Vaya. A todos les tienen que tener la respuesta de allí. Ajá. Ponga el nombre de la comida. Y... ¡Ah! Vaya. ¿Tienen anotado? No. Aquí es el nombre de comida. Y aquí al revés. Es el nombre de animal. Vaya. ¡Ah! El nombre de la comida y al revés. Viendo al revés. Ya es el nombre del animal. Uy chicas. ¡Ah! ¡Ah! Ya me lo miren, Claudio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, todavía lo pueden. Todavía lo pueden ellos. Y ahí lo tienen anotado ya. Ah, ya lo tienen. Ya lo tienen. Pero ahí tenemos que hacer algo más. ¿Ah? El nombre, como les digo yo. Ponganlo... Si ya pongamos... Tiene... Sopa... Sapo. Ajá. El otro nombre que tienen allí. Lo mismo. Usen en la lógica. Ponganlo. Pongan el nombre. De la comida. Y dice... Si tiene nombre de animal. Ponganlo también allí aparte. O aparte. O aparte. No he entendido. Bien clarito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La erica estaba ayudando. Estaba en la cabeza ahí. Para ayudar a ser que la hierba. Vamos a poner un punto. Y ahí está. Ahí lo tienen ya. Está fácil. Vaya vicha. Ahí lo tienen ya. Lo tienen ya. Colonean la respuesta que tienen ahí. Ahí tienen el sapo ya. ¡Ja, ja, ja! Vamos. 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 ¡Hip, hip, hurraa! ¡Hip, hip, hurraa! ¡Hip, hip, hurraa! Vámonos a la calificación Por eso le dije yo Pero ellos lo hicieron así Vámonos para allá Yo les dije la lógica Yo les dije Ahí la atienden Vámonos para allá Arroz, zorra Solo era el colegio, fue a la parla Y no aquí está Nelson Arroz, zorra Yo le dije en el siglo Yo como le dije, los dos le respondieron Entonces era de buscarles la lógica Ah, solo porque no estaba en orden? Ah, pues si Solo porque no estaba en orden? Es que los dos le respondieron Ah bueno, entonces estamos bien Solo de buscar la lógica yo le decía Así ve Así ve Así ve Así ve Yo sé que voy a escribir Arroz Voy a decirle yo Cuando le decía así va Arroz Ajá, zorra Y lo mismo escribieron Lo mismo que habían escrito Pero le buscaron la lógica Igualito Bueno, miren pues Lo importante es que estuvieron pensando Pensando Lo importante es eso Fíjense que tuvieron Cabezazo y cabezazo Bueno, así es que Gracias a todos y pues Esperamos que les guste Y si les gusta denle like Y sigue suscribiendo Y ahí está Esa era la respuesta Era arroz Ajá Y aquí y al revés Zorra Va Fácil Se miraba Pero no creas Si, no estaba fácil Arroz Y zorra Para atrás Así que bueno, si les gusta denle like Como les dije Y nos vemos En el próximo Adiós